Nosotros comenzamos, conocimos el programa de garantía juvenil a finales del año 2015, nos pareció un programa bastante interesante y comenzamos a colaborar con varias entidades de la zona sur de Madrid y nos pareció un programa bastante beneficioso en cuanto a la incorporación de jóvenes que ya recibían una formación ya directamente orientada hacia los puestos que iban a desarrollar. Concretamente con Cruz Roja se presentó un técnico de empresa en uno de nuestros locales en torno al verano pasado, nos presentó diversas actividades formativas que realizaban, diversos cursos, diversos alumnos en prácticas que necesitaban incorporarse para realizarlas en diversas empresas, nos pareció una oportunidad bastante interesante y justo nos ha coincidido además con una época de crecimiento de nuestra empresa, con lo cual también nos ha sido un aporte beneficioso para la hora de reforzar nuestras plantillas con personal con interés en dedicarse a nuestro sector, dedicarse a la hostelería, que quería orientar su carrera hacia ella y nos ha resultado bastante beneficioso. La incorporación de jóvenes con discapacidad o con riesgo de exclusión a FCC nos está aportando el entusiasmo y la diferencia, el entusiasmo que nos hace crecer a todos y la diferencia, el contraste que enriquece la organización y enriquece a nuestros equipos. Nos ha aportado valores socialmente, compromiso con la sociedad, integración laboral de colectivos favorecidos, nos han dado premios, pero aparte es que creemos en ello. Llevamos un año y medio más o menos colaborando y lo que nos ha aportado fundamentalmente la Fundación Secretaria de Gitano, pues ha sido un gran valor humano. Ellos también le están aportando a la empresa, están dedicando horas a trabajar, o sea, no vienen aquí a mirar. Gracias, gente. Gracias. Gracias por ver el video.